En este momento se ha programado una actividad en el marco del desarrollo de la cátedra de Derecho Internacional Público en el que los docentes, en este caso la licenciada Lucinda y el licenciado Treminio han tomado a bien desarrollar las competencias de los estudiantes a través de la réplica del modelo de Estados Americanos que se desarrolla en el marco de la OEA. La actividad se encamina pues a que los estudiantes, nuestros estudiantes puedan adquirir conocimientos y desarrollar competencias de un futuro profesional o de un futuro en los cuales ellos se puedan desenvolver y puedan conocer cómo funcionan estas organizaciones aplicando pues técnicas de diálogo, de negociación que vale decir que ellos representan a distintas delegaciones, es decir distintos estados que pues también tienen problemas relacionados en este momento a la crisis democrática, derechos humanos y desarrollo integral. La universidad previamente ya ha desarrollado esta actividad académica, se desarrolla aproximadamente desde el año 2010-2011 participando y teniendo pues experiencias gratificantes a nivel internacional y luego pues se implementó también a nivel interno, haciendo la réplica interna. Anteriormente se hacía pues ambos campus, San Miguel y Usulután y hoy pues debido a la pandemia prácticamente se ha desarrollado en una modalidad semi presencial.